Los niños son, ¿verdad? Y me los como. Luego crecen. Y dices, ¿por qué no me los he comido? Somos de muy buen comer en La Rioja, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y de buen beber, de buena charla. Está mal que yo lo diga, pero la verdad que La Rioja... Oye, somos la leche, ¿no? Somos la leche, ¿no? Ay, sentimiento riojano. Yo creo que tenemos lo mejor del resto de España, pero a nuestra manera, ¿no? Somos buenos comerciantes, como los catalanes, pero sin ser agarrados. Tenemos carácter, como los vascos, pero sin ser chulos. Somos graciosos, pero sin ser pesados, como los andaluces. O sea, tenemos un clima maravilloso, ¿no? En otoño llueve, en invierno frío, en primavera flores y en verano fiestas de pueblo. Un turismo maravilloso. Gracias, gracias, aplaudido, aplaudido. Tenemos un sitio de turismo maravilloso, ¿no? Que quieres montaña, te vas a Escaray, a esquiar. Que quieres playa, te vas a Salou. Es fantástico. Tú pides un menú del día en Salou y te ponen de primero caparrones, de segundo patadas con chorizo y de postre bacalao o borraja a elegir. ¿Sabes? Así. Ligerito. De verdad, o sea, a mí me gusta esto de nosotros, lo buena gente que somos, lo simpáticos que somos, lo campechanos que somos. Perdón. Me dicen que no podemos usar ya la palabra campechano porque como el Juancar se ha jubilado, la RAE lo va a retirar del diccionario, esa palabra. Vale, bueno, pues somos buena gente. No nos gusta discutir, no, o sea, dice, español o rojo o azul, hazlo morado, nos da igual. No, lo groñez, haz dos. Es la cosa que no nos gusta discutir. Somos buenos anfitriones, ¿no? Eso es así, o sea, toda la gente que viene dice, qué bien nos tratáis, cómo se lo pasa a uno en la Rioja. Y por eso, por eso, durante todos estos años nos han invadido tantas veces, ¿sabes? Han venido los musulmanes, ha venido el Cid, el Cid que sí que era muy bueno, muy bueno, pero que, ¿sabes? Nos la intentó colar el Charlton Heston, ¿sabes? Estaba ahí. Y luego los franceses. Me encanta decir franceses y que la gente se calle. Los franceses, ¿no? Es franceses. Yo no sé, o sea, yo no sé lo que les hemos hecho, que nos tienen tanta tirria. Les enseñamos a andar en bici. Les enseñamos a jugar al tenis nueve veces, ¿sabes? Les dejamos... Gracias. Bueno, nueve veces uno, los demás. Les dejamos que piensen que tienen mejor cocina que nosotros y mejor vino que nosotros. Y aún así están ahí con nosotros súper enfadados. Trae la fruta, tal. Es una cosa, no sé, yo no me lo explico. Yo creo que lo que les pasa es que, como no saben pronunciar la R, pues todo lo riojano le sienta mal, ¿sabes? Agubal, fogaquín, el yameguguí, zajafaga, tuguncun. Lo pasan mal, se vuelven así, lo pasan mal. Y lo pasaban tan mal que dijeron, ala, vamos a invadirles, ¿sabes? Y esto es una cosa que me contaba mi abuelo. Corría el año 1521. Toda la rioja estaba invadida, toda no. Una aldea resistía sana y salva al invasor, Lucronium. El general Asparrot estaba sitiando Logroño. Y unos cuantos valientes riojanos se juntaron para tramar un plan. Entraron en la casa de un jarrero, la única que tenía luz por aquel entonces, y se pusieron a hablar. Los troncheros de Fía Frecha dijeron, salimos y le reventamos la cara. A lo que uno de Tricio le dijo, eso va a ser como darnos con un frontón. Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo. Los de Anguiano propusieron, ¿y si salimos? Y le rodeamos y le rodeamos y damos vueltas y vueltas para que piensen que somos muchos. Le dice, anda, calla, calla, azarrio, le dice uno de Nájera. Eso va a ser como ponerte a bailar con faldas y zancos. No tiene sentido. Y dice, ah, ¿y qué propones tú, lechuguino? Que entremos ahí con un caballo de madera. Dice, hombre, yo sillas y mesas sí, pero caballos no veo. De repente, uno de masilla dice, dejaos de tonterías. Lo que tenemos que hacer es desviar el cauce del Ebro y inundar el campamento. La gente estaba toda como loca. Los de Santo Domingo, encomendad vuestra alma al Señor. Los de San Vicente, ha sido culpa nuestra. Una cosa muy loca. Decía uno, no, mira, nos metemos en su campamento y les echamos vino y les emborrachamos. Una batalla de vino, eso no tiene futuro. Total, que al final, como no se decidían, dijo uno, mira, vamos a hacer una competición. La cuadrilla que más chuletillas coma decide cuál va a ser la estrategia para la batalla. Y eso hicieron, se pusieron a comer. Semanas, duró la competición, semanas, semanas, se acabaron las chuletillas, se acabaron todos los víveres. Las abuelas del lugar tuvieron una gran idea y pusieron pan y pez inventando el primer pincho. Y siguió la competición. Y mientras tanto, los franceses estaban asustados. Dice al general, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Món die, món die, món die, no pagan de comer. Y comen con las manos. Son muy brutos. No le echan salsa. Están locos, son muy brutos. Nos acercamos a las murallas y se oye, si te apretas la goma, la faja. Cánticos de guerra horribles. Una cosa muy, muy estondosa. Son muy brutos. Se entrenan para ser fuertes, tirando piedras redondas contra una pared. Fíjese si son fuertes, que la piedra que bota. Tenemos que escapar. Total, que eso hicieron. Para cuando terminó la competición entre los riojanos, se terminaron la comida, se echaron la partidita de mousse, el orujo, las siestitas, se encomendaron a nuestra señora bolvanera, salieron y ya no había franceses. ¿Por qué? Pues porque los riojanos somos muy buena gente, muy buenos anfitriones, pero también somos chanquilos. Eso es así. Pero ahora estamos preparados, gracias a estos antiguos riojanos, estamos preparados para la peor invasión que tenemos ahora mismo en la rioja. Las despedidas de soltero. Esas hordas de mujeres con penes en la cabeza, esos hombres vestidos de tertulianas de Sálvame. Si en algún momento estáis en vuestro rincón favorito de la rioja, la barra, y veis que entra una despedida de soltero o de soltera y os intentan quitar ese cachito que os pertenece, haced como los antiguos riojanos, comed mucho, bebed mucho y cantad más alto que ellos. ¡Y va la rioja! ¡Ah!